en principio dijo que no, y está Martín con nosotros para contarnos algo. Martín, vos estuviste con él en alguna recorrida que hiciste, ¿con qué te encontraste en ese momento? Mirá, Pepo es una persona que siempre tuvo mucho carisma, de hecho, cuando surge, a ver, hay que remontarse a los fines de los 90, en Tigre es donde nace lo que llamamos la cumbia villera, que otros la llaman la cumbia jede, porque su primer grupo se llama los jedes, y estar jediento era como estar en un estado de vagancia en la esquina, y pasó por primera vez a reivindicar, digamos, una forma de ser que hoy muchos por ahí denominan la cultura de la vagancia, los chicos niní y esas cuestiones, y tiene mucho éxito, él trabajaba en una facultad, en la fotocopia, una facultad, o sea, es una persona que, y se juntaba mucho con, y armaba canciones para la hinchada de Tigre, él es fanático de Racing, pero como estaba ahí frecuentado de esa gente, así empezó, y lo ve uno, que estaba Matías de los Gedientos, que es la primera banda con la que él sale, y tiene mucho éxito entre 2002 y 2006, y el éxito ahí jugó esa pasada que a veces complica la vida, y él empezó como a, no sé, llamarlo autoboycott, andás a ver, habrá que hablar con Lucía Petra, sí, sí, claro, claro. Aunque sea por ese secreto profesional, y empieza, digamos, como un bajón personal, donde de repente había shows y no sabían dónde encontrarlo. Bueno, pues ya he encontrado de golpe, posiblemente, un mundo que no era el de él, ¿no? Rodeo de fans, de más dinero, manejar más dinero que el que había manejado, posiblemente. ¡Gracias! ¡Gracias!